Escucha mi vida que te canto esta canción Y te la dedico con todo mi querer Tú eres en mi vida la mujer con quien soñé Y espero que un día mi esposa tú lo has de ser Tú ya me has contado de que tienes otro amor Pero él no te quiere como yo te quiero a ti Un amor lejano no lo puedes comparar Con el de la esquina que siempre te va a esperar Tú eres la más linda de todas las morenitas La que mi alma siempre añora Ya no hagas tu pepas este pobre corazón Que te quiere y que te adora Sabes que me gustas y te quiero con pasión Y que tu sonrisa me hace perder la razón Yo no me arrepiento De haberte encontrado a ti Si poquito a poco me he enamorado de ti Que no se te olvide un refrán que dice así Que eres poder no me hagas tanto padecer Yo todos los días me la paso en ti pensando y llorando como niño Que feliz sería si un besito tú me dieras un prueba de tu cariño Si ya no me quieres házmelo pronto saber Que al final de cuentas uno tiene que perder